Estas son las noticias más importantes de este miércoles 21 de julio del 2021. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y manténgase actualizado con nuestras informaciones. Milton Arcia, precandidato por parte del Partido Liberal Constitucionalista PLC, denunció este miércoles que esa agrupación política pretende modificar el mecanismo interno de elección presidencial, al pasar de un voto secreto y fiscalizado a una votación a mano alzada para imponer como candidato favorito al diputado Miguel Rosales, antes mano derecha del expresidente Arnoldo Alemán. El precandidato liberal dijo durante una entrevista en Canal 10 que todo se trata de un boicot de una cúpula del PLC, donde se encuentra María Ide Osuna, a quien acusa de supuestamente estar llamando a los presidentes departamentales y a las directivas sentenciando con quitarles su cargo si no votan por Rosales. El empresario turístico dijo que tuvo una discusión fuerte por reclamar que se respete el proceso que se estipuló para la selección de candidatos y que este mecanismo fue aceptado por todos los postulantes. María Ide Osuna es señalada de ser aliada del Frente Sandinista y de adueñarse del PLC, que antes dirigía el expresidente Arnoldo Alemán. El PLC tiene planeado realizar sus elecciones primarias este próximo domingo 25 de julio en la sede del 380 en Managua. Lesbia Alfaro y Heidi Mesa, madre de los líderes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez respectivamente, denunciaron a través de una conferencia de prensa que después de 15 días de arresto de los jóvenes, no han podido verlos ni constatar su condición física y de salud. Asimismo, expresaron su apoyo a continuar con el proceso electoral como la única opción para liberar a sus hijos. Lesbia Alfaro cree que su hijo será liberado tras la derrota de Ortega en las próximas elecciones. Asimismo, las madres de los jóvenes opositores exigieron a las autoridades competentes que se les respete el derecho a la información de sus detenidos, ya que la policía se niega a responder sobre las condiciones físicas de los líderes estudiantiles. La policía, bajo el control del gobierno de Daniel Ortega, señaló que Lester Alemán y Max Jerez eran cabecillas de toma y destrucción de los centros de estudios durante las protestas de 2018, algo que las madres han rechazado constantemente. El diputado de la bancada sandinista Carlos Emilio López y su asistente Yahaira de los Ángeles López Gutiérrez fueron asaltados el pasado 12 de julio por dos sujetos que con un arma de fuego los despojaron de una computadora, un teléfono celular y demás pertenencias, según informaron medios oficialistas. El hecho ocurrió en una comunidad ubicada en el kilómetro 17 de la carretera sur en Managua, mientras las víctimas viajaban en un automóvil. Este lunes, las autoridades policiales presentaron a Ricardo Sánchez como el presunto autor del delito de robo con intimidación. Al hombre también se le señala de haber asaltado y agredido a otras personas. Según la policía, a través de un rastreo por GPS que se encontraba activo en los dispositivos tecnológicos del legislador, se logró realizar un allanamiento en la casa de habitación del acusado, por lo que posteriormente fue detenido. Estas y más informaciones puede encontrarlas en nuestro sitio web www.nicaraguinvestiga.com. Gracias por informarse con nosotros.